dos, uno, y empezamos. Bienvenidos y bienvenidos, mis queridos botines, a estos sus tiempos extras, su información al instante, constante, sonante, en estos, esta temporada navideña que nos trae vueltos locos. Daniel, ¿Cómo estás? Muy bien, Armida, y tú, qué milagro, ahora sí puedo decir qué milagro. Qué milagro, qué milagro, público, usted no le va a creer, pero Daniel, Esteban y yo, no nos hemos visto en muchos días. Es correcto, este, ay, es que ¿Por qué me llegan llamadas ahorita? Que estrés. Este, sí, son, son las fechas, ¿No? Digo, también para que quien esté ahorita viendo el video no crean que nos desentendimos por completo del canal, nada más porque siempre al contrario, por eso estamos aquí para ahorita más o menos discutir lo, lo más reciente de la información que, que se ha estado manejando en estos últimos tres, cuatro días. Así es, y la info que tenemos fresquecita, recién sacadita, es la posible llegada de esta guapísima güera que tiene ahí en el fondo, Daniel, que no soy yo. Esa es, espérame, déjame para frasear al panzón, esas sí son güeras. Exactamente, es muy factible y suena mucho el rumor, la llegada de esta futbolista putellas a nuestro, nuestra liga querida femenil MX. ¿Cómo ves, Daniel? Daniel. Yo, híjole, yo estoy esperanzadísimo, por favor, América es lo posible, este, porque sí, no, o sea, imagínate qué lujo, eh, si cuando vino al Barcelona femenil a jugar contra el América, vimos, vimos testigos cómo se le rindió el estadio azteca por completo a una sola jugadora, este, ahora tenerla aquí en la liga, este, es que esto no solo es positivo para, para el América, si el América lograra este, cerrar este fichaje, sino para la liga en general, porque yo lo mencionaba en otros episodios, ¿no? La liga mexicana en femenil, no somos una liga exótica donde es para que vengas a retirarte, ¿sí? No, al contrario. Somos una liga. Al contrario, la liga femenil MX, tienes que venir e integra con tu mayor calidad de juego, porque es una liga muy, muy competitiva, sobre todo. Sí, claro, y entonces el, el, el fichaje de Alexia, este, pues simplemente vendría a, a, en cierta forma, confirmar esto que vengo diciendo desde el episodio uno, mi liga femenil MX, es top mundial. Sí, así es, pero acuérdate que también tienes que, este, tenemos la posibilidad de que el fichaje lo haga también Pachuca, porque como ya lo vayamos manejando en algunos otros episodios, pues la salida de Jenny Hermoso está con casi los dos pies fuera de Pachuca, y Pachuca también estaría buscando traer una estrella del fútbol español a su equipo para, bueno, ver si pueden llegar a otra final y a ver si esta sí la ganan, y ahí sería el intercambio, sin embargo, pues, si esto es un tema de billetazos, pues ya sabemos quién va a ganar, la verdad. La verdad es que el, el América actual, lo platicaba en otros espacios que no son botines, obviamente, porque es, esto que voy a decir es muy de fútbol varonil, el América actual se parece mucho a este América de los ochentas, este, super magnate, poderoso, que quiere ganarlo todo, que domina en la mesa y domina en la cancha, entonces, cero por ciento me sorprendería un fichaje de, de esta manufactura. Ahora, bien importante, porque claro, la información como se ha estado manejando a lo largo del día, es que son dos equipos los potencialmente interesados en, en, en contratar a Alexia. Aquí hay dos factores bien importantes que no tenemos que dejar de lado para que se dé lo, lo de Alexia. Primero, que el Barcelona femenil, digo, y todo esto ha, ha empezado a raíz de que el Barça no la ha renovado. Exacto. Y que posiblemente no quiere renovarla. Pero hace una. Sí, porque acuérdate que es el aspecto económico el que está ahí pendiente, el que no se ha resuelto. Sí, claro, pero hace unas cuantas horas, la cuenta oficial del Barça femenil decía que estén atentos a las siguientes noticias, sin dar más contexto y demás, entonces empieza a especular de decir, ah, ahí es donde van a anunciar la renovación de Alexia. Eso por un lado que decía de dos factores. El otro factor bien importante es que América lo que busca es a través de una alianza del, de uno de los patrocinadores que tienen en común. Ajá. Y que es patrocinador de la liga. O sea. Así es. Nike. Ajá. Este, para que, que a través del capital que pueda ofertar Nike, este, se logre a través de una alianza de decir, oye Nike, te, se va a revalorizar tu marca de que ya juega aquí en la liga, que tú patrocinas los balones en un equipo que usa tu indumentaria. Exacto. Fíjate que sería muy interesante porque finalmente esta situación se da justo por lo que indicas que el contrato de Alexia no ha sido renovado y que, o sea, este es el momento de hacer la renovación. Y Alexia ya en su momento había hecho una requisición para que su, este, su salario dentro del Barcelona, pues creciera un poquito. Totalmente independiente del pago de patrocinios, entre ellos los de la marca que acabas de comentar, y al parecer al Barça, pues, creo que tienen por ahí un temita de dineros, o eso dicen, que andan por ahí un poquito mal de lana, entonces a lo mejor estaban, este, dudosos de renovar o no el contrato de Alexia, y es cuando en América ve la oportunidad y está buscando, como tú bien dices, a través del trato directo con Alexia, o esta alianza a través de, de la, del patrocinador, ¿no? Entonces, y bueno, ahí Pachuca se quiso meter un poquito al juego, pero se me hace que si alguien logra traer a Alexia a México, va a ser el América. Hasta donde yo he podido, hasta donde yo he podido platicar con mis fuentes, este, sí, claro, América es quien lleva a mano, y, y, y si esto se llegara a materializar, perdón, eh, sí, parece ser que sería a través de América, así que por favor, América, haz cárraga si nos estás viendo, y a otros dueños de equipos nos ven, venos tú también. Todo lo posible. Este, haz lo posible ya, no te tardes, haz cárraga, por favor. Oye, y también digo, ahí como paréntesis y como, como chismecín, pues, este, el espacio se abre porque la tan criticada, o al menos yo sí la critiqué mucho a la francesa, ¿cómo se llama la francesa? Eh, Amrawi. Amrawi, pues, tanto trabajo para traerla, y nomás nos duró el gusto unos meses porque ya se fue. No decía el panzón, ni decían todos, es que dejen la que agarre, y es que cuatro champions, y ¿qué te dije yo? Dije, es que esa no agarra nada, o sea, ¿por qué se aferra a esta lucha pelona, a estarla metiendo? Y ahí está, ya, agarró sus cosas y se fue. Y te largó, o sea, no manches, ¿qué estuvo aquí? ¿Cuatro meses? ¿Cinco? Llegó en septiembre. O sea, no manches, vino a robar a la América esa mujer, pero bueno, está bien. Ahí lo interesante. Que roban a la América. Oye, pero antes de que se le cortó. Sí. Ey, para partir de eso, justo es que América libera una plaza extranjera, y se dice que América ya tendría el plan B, este, de no concretarse lo de Putellas. Se maneja ahora el nombre de Marta Alemani, porque si un, si un, una posición necesita reforzar América, es la portería. Entonces, se estaba manejando el nombre de Marta Alemani para esa plaza extranjera que se liberó. Que estaría muy bien, ¿eh? Porque Marta es una excelente portera, y yo creo que merece estar en un equipo que, que, que le rinda, o sea, que, que se entregue como ella se entrega en la cancha. Entonces, sería una excelente opción para Marta, la verdad. Ojalá, digo, cualquiera de las dos sería maravilloso. Pero. Cualquiera de las dos opciones, algo ahí, espérame. Cualquiera de las dos opciones, si se da lo de Marta Alemani, o lo de Alexia, yo tengo mi playera de la América puestísima ya para el siguiente torneo. Ay, eres un villamelón de primera. Ya por, ya no te voy a dejar hablar porque quiero que me dejes, este, por último decir, lo de María Sánchez, güey. Qué gran avance para el fútbol femenil, no importa el país, o sea, de donde seas, es un gran avance, este, para este tema tan, tan sonado en todo el mundo de, este, la paridad o la equidad laboral, ¿no? Entonces, María Sánchez se convierte en la jugadora mejor pagada de su liga. ¿Cómo me creo? Es correcto, y yo, yo celebro muchísimo porque, híjole, de entrar aquí, lo, lo que me queda a mí por decir es, María, muchísimas felicidades, este es una de las primeras piedras en, en este, en este camino para poderle demostrar a todas que siendo mujer se puede, pues, ganar bastante bien del fútbol, se puede ser futbolista profesional, y, y por supuesto que no es como, como muchos detractores de este deporte dicen, que, que solamente sería un hobby para mujeres y demás, ahí está María demostrando, decir, cómo chingados, ¿no? Ya es millonaria solo por jugar fútbol. Celebro, María, muchísimas felicidades. La verdad es que es un, es un gran avance para el fútbol, para la liga, y sobre todo también para, para mostrarle a, a, a muchas personas, incluido, este, mucho público mexicano, que todavía le tira mucho a, a las mujeres que juegan fútbol, en donde vemos que la calidad futbolística se va a ver reflejada eventualmente en los salarios de las jugadoras, o sea, una jugadora que juega bien, que hace muy buen papel en selección, y lo hemos mencionado muchas veces, pues, claro que se tenía que convertirte, o sea, tiene que ver reflejado esa disciplina, ese esfuerzo, esa entrega, pues, en su salario, porque finalmente, no, nadie le regaló nada, o sea, ella se preparó, este, juega cada minuto, juega cada partido con la misma intensidad, y merecidísimo, felicidades, y gracias, porque gracias a esos avances, estoy segura que María le abre mucho camino a muchas jugadoras mexicanas, en esta liga, en Estados Unidos, y en cualquier país del mundo. Y también, no dejar a lo mejor de lado, y celebrar casi en la misma proporción al Houston Dash, que le ofrece ese contrato, porque al final del día, es una relación este recíproca, o sea, Houston Dash, de decir, te voy a ofrecer esta cantidad de dinero, con tal de que te quedes, que renueves, 1.5 millones de dólares por los tres años de contrato, con opción a renovar uno más, o sea, literal, cuando dije millonaria, o sea, es cierto, millonaria. Es millonaria. Así que, pues gracias, este, felicidades a María, si va a venir Alexia, que venga Alexia, gracias, felicidades, vamos a tener una gran liga, gracias a esas, esas personalidades que llegan, y este, yo creo que ya nos vamos a despedir, Daniel, porque tenemos que seguir preparando nuestro episodio navideño. Es correcto, por favor, no se lo pierdan, este, quedó bastante interesante, nos tardamos un poquito seleccionando los mejores momentos del año, este, la verdad es que quedó bastante divertido, vayan a ver nuestro episodio navideño, y para el próximo miércoles, ya episodio normal, ya pasó navidad y fiestas, ya episodio normalito, pero esta semana, lo único que les podemos compartir es el episodio navideño, y estos tiempos extras. Así es, entonces, gracias público por quedarse a oír nuestras pendejadas, que ahora no fueron tan pendejas, ahora fueron muy buenas noticias para el fútbol femenil, y esperen nuestro episodio navideño, porque va a estar muy chido, y ríanse con nosotros, síganse suscribiendo, y sigan compartiendo el amor al fútbol con nosotros. Nos vemos en la próxima. Bye, Daniel. Bye.